La publicación a través de medios de comunicación digitales de una cifra de fallecimientos en estos últimos dos meses en Alcazar de San Juan puede llevar a errores de interpretación, aunque la información se basa en datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. Estos datos, que parten del registro civil, pueden llevar a la confusión puesto que se trata de licencias de enterramiento. De este modo aparecen como fallecidas en Alcazar de San Juan, 495 personas durante los meses de marzo y abril, mientras que el Ayuntamiento ha informado, basándose en el número de bajas en el padrón municipal, que los fallecidos en estos dos meses eran 188. De estas 188 personas fallecidas y dadas de baja en el padrón municipal, 109 corresponden al mes de marzo y 79 al mes de abril, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los datos ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, hay que tener en cuenta que el registro civil de Alcazar de San Juan atiende al área de Salud Mancha Centro, que abarca 35 municipios con una población de referencia de 200.000 habitantes. Las defunciones se inscriben en los registros civiles donde se produce el fallecimiento, independientemente del lugar donde se vaya a producir el enterramiento. El juez de la localidad donde se produce el fallecimiento es el que firma la licencia de enterramiento o de incineración, con independencia de donde se vaya a producir el enterramiento o incineración. En cualquier caso de haberse producido esa cantidad de casi 500 fallecimientos de personas de la ciudad, en tan pocas semanas, los servicios funerarios y del cementerio hubiesen quedado desbordados.